no olviden comprar las herramientas para strinar el kit de hilos y los diseños o bocetos de todas mis obras están disponibles escribiéndome a mi correo electrónico o a mi facebook jorge de la tierra arroba hotmail.com bienvenidos a un nuevo tutorial de la serie strinar esta semana traemos la primera parte de la obra que hemos denominado fibonacci en esfera para realizar esta obra utilizaremos una tabla de dimensiones 61 x 61 centímetros forrada previamente con tela negra turín y usando nuestra niveladora de clavos hemos colocado 604 de 3 cuartos de pulgada ahora usaremos la tensadora de hilos para terminar nuestra obra el primer tensado lo realizaremos de la siguiente manera la espiral tiene 151 clavos contando desde acá 1 2 3 4 atamos el hilo en el primer clavo y vamos al clavo número 30 luego regresamos al 1 y avanzamos de este lado al 31 retornamos acá al 2 y seguimos avanzando por estos clavos cada vez avanzando por estos clavos cada vez avanzamos un clavo consecutivamente de este lado y acá siempre vamos dos veces al mismo clavo la primera parte del tensado la haremos hasta el número 32 90 clavo número 1 y 30 retornamos al clavo número 1 y avanzamos al 31 ahora retornamos al clavo número 2 avanzamos 33 retornamos al clavo número 2 avanzamos 34 y retornamos al número 3 de esa forma hasta el clavo número 90 3 3 4 4 4 4 5 4 5 5 6 6 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 11 11 10 1 12 14 14 13 14 15 15 16 15 16 16 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Continuamos realizando una segunda capa con el hilo de color blanco de la misma forma que lo hicimos anteriormente. Pero esta vez vamos a avanzar 13 clavos. Entonces atamos el hilo en el clavo número 13 y vamos al clavo número 43. Regresamos al 13 y avanzamos al 44. Luego regresamos al número 14. Entonces seguimos consecutivamente de este lado y de este lado cada dos veces hasta el clavo número 43. 93, 97. Clavo número 13, 43. Volvemos al 13, 44. Avanzamos acá al número 14. Y acá seguimos. Nuevamente al 14 y seguimos de este lado avanzando. Vamos al 15 y como siempre de este lado consecutivo. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos del otro lado contando desde el último clavo 13 clavos. Estaríamos en el clavo 139. De allí vamos al clavo 135. Retornamos al 139. De allí vamos al clavo 134. Y retornamos al clavo 138. Como siempre avanzando de forma consecutiva en esta parte. Mientras que acá volvemos dos veces a cada clavo. Clavo 139 al 135. Retornamos al 139 y avanzamos y vamos al 134. Ahora clavo 138 y seguimos avanzando como dijimos anteriormente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!